¿Qué tal? ¿Qué tal? Les tengo buenas y malas noticias hoy, señores. La buena noticia es que voy a poder streamear todos los días aquí. Voy a poder estar todos los días streameando. Todos, todos los días voy a streamear con ustedes aquí. Todos, todos, todos los días. La mala es que me acaban de botar del trabajo. Perdón. Me botaron del trabajo, sí. Entonces, pues nada, ahora Twitch es mi único trabajo. Sí, me botaron, me botaron. No voy a entrar en la dicotomía de por qué me botaron del trabajo, si fue por qué hice las cosas como no lo tenía que hacer, si el jefe la tenía ensañada conmigo. Eso es irrelevante. Y discutir sobre eso al final, no, por mujer a lo mejor quizás. Entonces, discutir sobre eso es irrelevante y llegar a una conclusión sobre por qué me botaron no va a hacer que me contraten o que tenga un nuevo trabajo. Pandro, la de Chambiarte la sabes, ¿puedes buscar tu trabajo? Puedo, pero ¿qué pasa? Que mis papeles están mal y dicen que soy mujer y con los papeles mal no puedo buscar trabajo. Tengo que arreglar eso. Así que hasta que no arregle los papeles, que parece que va a morar unos cuantos meses, estoy sin poder trabajar. Tu jefe era Aorus. Es probable. Voy a estar sin poder trabajar durante unos cuantos meses. Así que mi único trabajo ahora mismo es Twitch, YouTube y vivir de los ahorros que tengo que no son pocos, pero no son suficientes como para seguir viviendo en Estados Unidos. Entonces, ¿cuánto gano por déjame ver por acá? Donar esperma en Florida. Porque me parece un buen un buen tal. ¿Cuánto dinero puede hacer un hombre donando sus espermatozoides? Lo bueno de todo esto es que voy a ser papá. Si me pongo a donar esperma, voy a ser papá del directo Juanma. Oh, ya. Vale. Quizá lo hagan. Vender fotos o tus patas de mis fans y así ganarás plata. Macho, mis patas son tan feas que si me pongo a venderlas, le tengo que pagar a la gente porque las vea. ¿Entiendes? Son muy feas mis patas. Pero creo que mis espermas pueden tener más valor que las fotos de mis patas. 150 dólares a 1.500 dólares al mes. ¿150 dólares? Ah, no. ¿Cuánto? ¿1.250 dólares? A 1.500 dólares al mes. Macho, a mí nunca me habían pagado tanto por una paja. A mí me parece de razón. ¿Cuántas veces tendría que donar espermatozoides a un hombre para ganar ese dinero? O sea, aquí... Es que yo puedo hacerlo. Puedo donarte todos los días si quieres. ¿Los regulares una vez a la semana? Puede venir entre una vez a la semana o dos veces a la semana por lo regular. Es lo requerido. ¿Una vez a la semana, dos veces a la semana? Nada más que tengo que trabajar dos horas a la semana y me pagas todo eso. No, hombre, no. Soy donador de esperma profesional. Un semilla genética del capítulo de los patas. 1.500 por pajarse, no jode. Yo aquí perdiendo el tiempo. No, sí, me parece... Sí, esto es una señal de testito, macho. Yo neces... Ya... Ah, listo. Soy pajero profesional. Lo he sigo toda mi vida por pasión. Ahora lo voy a hacer de forma profesional. Fue, yo aquí perdiendo mi tiempo. Y así lo regalamos todos los días. Si ya los estoy tirando a la basura todos los días, que matará a ir y a irlo para una causa justa, que sería que mi semilla genética esté por toda Florida. ¿Cualquier hombre puede hacerlo? Ah, no. Nosotros tenemos bastantes requisitos. Oh, requisitos, hombre. Por lo regular, nosotros nos aseguramos que el donante tenga de 18 a 38 años. Tengo 26. Ando en el rango de edad. Ando en el rango de edad. Mis espermatozoides son sanos todavía. Y tengo cero enfermedades hereditarias. Todas las que tengo son mentales, pero son por los traumas. Hereditarias no tengo ninguna. Mi genética está... Ok, sí, ya lo regalamos todos los días. Y nosotros hacemos todos los exámenes genéticos médicos. Verificamos los antecedentes del donante y todas las enfermedades infecciosas. Tiene una pregunta, Alexander. El hombre tiene que tener cierta estatura, cierta inteligencia. Ah, importante. O sea, ¿hay esos criterios también o no? Correcto, sí lo hay. Ahora vamos a ver se primarca. Ahora vuelvo. El donante por lo regular necesita tener a universidad de cuatro años por lo regular. Bueno, no la dejé para venir para Estados Unidos. Dejé la universidad en Cuba para venir a Estados Unidos. La dejé en segundo año. No veo. Me van a salir un poco mongólicos los chamacos. Estatura es algo que nosotros vemos igualmente. Vale, la estatura. Aquí dice, tiene que medir 5.8 pies o más. Yo mido 6 pies. Entonces, sí, porque aquí los gringos lo miden todo en pie. Mido 6 pies. Estoy al kilo, mi rey. ¿Hay algún tipo de riesgo en la donación de espermatozoides? No lo hay. Es mucho más diferente a los óvulos. No hay complicaciones cuando es de semen. Estamos hablando de estudios clínicos. Vale, bueno, 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 bueno. Yo creo que sí se puede. Yo creo que sí se puede. Entonces, lo otro que podemos buscar es lo siguiente. Porque podemos donar semen y ganar dinero, pero hay otras vías de ganar semen donando dinero. Consejos para entrar en la industria del nopor. A ver. Tenemos un video de Nacho Vidal que nos va a aconsejar sobre cómo meternos en la industria del nopor. Ya está. Aquí es donde está el dinero, señores. Aquí es donde están las balas. ¿Verdad? Que descubrieron que era el que se puede... En fin. Que no, que no fue por eso por lo que me votaron. Ya estamos aquí. Otra vez más. Por no consejos. Por no... Oigan más la palabra, macho. Me van a cerrar el Twitch. Que yo todavía no soy famoso como tú, mi rey. Que me van a votar de... Bueno, en fin. Me van a votar de Twitch también. Consejos de un personaje que se ha tirado los últimos 25 años de su vida en la industria para adultos. Haciendo pornografía. Como director. Como productor. Como actor. Me gusta. Me está convenciendo. Me está convenciendo. Como fotógrafo. Como cámara. Como todo. Voy a daros una serie de consejos. Gracias. Me gusta el dinero. Hombre. Escucha que... AlfaGhost 7.119 acaba de usar 10 bits. Fua. Casi me pagas la renta. Vamos a ver si este tipo me convence nos metemos aquí, eh. De pronto somos actores... No, bro. Me parece razonable. Si me pagan bastante le damos. Que el que los quiera los coja y el que no pues que no los haga en cualquier caso. El primer consejo para entrar en la industria es que tengas claro que esto no es una tienda de ropa a la que tú puedas entrar a trabajar y al cabo de... Y que a los 6 meses se te acaba el contrato y te puedes ir a otra tienda de ropa. ¿Vale? Esto no es eso. Esto es un lugar donde tú vas a entrar y desde el minuto cero que tú hagas tu primera escena tu vida va a ser por el resto de tus días contemplada por cientos de millones de personas en internet. Fua. Todo el mundo me va a ver los huevos. Todo el mundo me va a ver los huevos. ¿Ustedes ven eso como algo negativo? ¿Estaría bien meterme en la industria del notebook o no? ¿Lo ven como algo negativo? ¿Lo ven como algo positivo? ¿Que todo el mundo te vea cogiendo con gente en internet? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Estaría muy cosificante de mi parte? ¿Sería un objeto sexual para ustedes? ¿Ustedes es positivo, dale? ¿Ustedes se las ganarían mirándome a mí cogiendo con gente en internet? Férez, que son todos es un win-win absoluto. Eres famoso. Tienes dinero y además coges con gente. No porque eres feo. No, terrible. No me voy a dejar la bomba para hacer estas cosas evidentemente me voy a dejar la bomba. ¿Qué ustedes creen? ¿Nos metemos en la industria o no nos metemos en la industria? ¿Leamos o no leamos? ¿Leamos, mi rey? O sea, ¿no vas a hacer una escena, dos escenas? Ojo, que tengo que pagar la renta, ¿eh? Vas a ganar un dinerito y te vas a desaparecer así, ¿no? ¿Vas a hacer una escena y esas escenas? Mientras sea MILF y le tapes la cara. No, si yo voy a ir a Brazor, eso es problema de ello. Eso es problema. O sea, yo no voy a meter a nadie aquí. Yo me voy a meter yo y voy a cogerme lo que me pongan delante. Entonces, uff, está cabrón. Pero tengo que dedicar el resto de mi vida a esto porque ahora tienes que vivir de esto porque ahora ya eres famoso en internet. Ya que manda. Uff, no sé, ¿eh? Realmente lo único a lo que le tengo miedo de todo esto son las ITS. A las ITS es a lo único que le temo de todo esto. Pero bueno. Da igual que hagas más o cada menos. En el momento en que hagas solamente una, te va a tachar el resto de tu vida con esa una. Así que sí. Fuá, en el momento en el que te cojas una vieja en internet, vas a hacer un euro para siempre en todo internet como el tipo que coge en internet. ¿Qué les parece? ¿Negativo o positivo? Pandro llegando a su primera escena, ¿quién pidió la pizza con doble salchazo? Hombre, pues sí. Si el video es de primera persona, ojo, no lo había pensado, ¿eh? Ojo, no lo había pensado, ¿eh? Ya, pero siempre... Bueno. No, sí. O sea, si... No, sí. O sea, si tu primera escena es en primera persona, da igual. Papi, eres un genio. Eres un genio, brother. No, ahí sí jalo, ¿eh? Ahí sí jalo, pero de todas, todas. Ojo, cuidado. Va, voy a ver... ¿Cómo es eso que te votaron? Sí, ya me votaron, ya. Ya estamos hablando sobre eso ya. Me dieron bajanda. Entonces, estamos buscando trabajo en internet y estamos viendo consejos de Nacho Vidal a ver si encuentro trabajo en la industria. No, por favor. ¿Quieres hacer pornografía? Ten muy claro de que no vas a hacer una. De que vas a hacer muchas. De que va a ser... Eso es bueno. Me estás convenciendo. Es todo positivo. Todo positivo. Puedes vender un riñón. Conozco gente en ti. La columna. Con tal y tengas un piñón, va. Va, esa parte la tengo votada, ¿eh? Y si yo era con primera persona, tomad por culo, ya está. Tu carrera. De que va a ser tu modo de vida. De que va a ser el trabajo por el cual tú te sientas orgulloso o orgullosa. El trabajo que tú vas a desempeñar durante los años que sean, pero siempre de una manera profesional. En la que vas a ganar el dinero que tú quieras ganar. También lo que quieran pagar. Y depende de ti. Los tipos te preguntan ¿Cuánto quieres ganar? Y yo, muchísimo más que tú. Muchísimo dinero quiero ganar. ¿Cómo cuánto? Que tú quieras poner a tu cuerpo. Hombre, mi cuerpo es invaluable, pero por cinco dólares yo cojo. O a la venta de tu alma. ¿Vale? Pintado así, pinta mal. Pero no, no es así. Yo lo he hecho durante veinticinco años de mi vida y me lo tomé como impresión. O sea, él ha estado el tiempo que yo vivo de vida queriendo coger, él ha estado ya cogiendo todo ese tiempo. O sea, mi vida, o sea, el tiempo que he estado yo vivo es su tiempo de vida artística de este cabrón. Terrible, macho. Pero bueno. ¿Qué quieres que te diga? El hijo favorito de Dios. Mis hijos saben quién soy, de qué trabajo. Todo el mundo me viene por la calle y sabe perfectamente quién soy. Yo no estoy ni orgulloso ni no orgulloso. Simplemente es el trabajo que he tenido por los últimos veinticinco años. Pandro, ¿tú harías escenas con hombres o con mujeres ya que eres mujer o no? A ver, la pregunta no es esa. La pregunta es, si me ponen a hacer escenas con mujeres, entonces cuenta como no por de lesbianas o no cuenta como no por de lesbianas. No lo sé. ¿Quién sabe? Con los tiempos turbulentos que corren ahora mismo que tú eres lo que quieres ser, eso puede ser no, porque el que tú quieras me rey. 25 años de mi vida y no me ha ido mal. No me ha ido nada mal. Pero he tenido muy claro siempre para qué valgo. Ahí viene el vídeo aquel de para qué eres válido, ¿no? Y yo creo que he sido válido para este negocio. Yo creo que mi físico ha ayudado mucho a que yo llegara a tener un hombre potente en la industria. También ha ayudado mucho el tamaño de mi pene. También ha ayudado mucho el que yo supiera algo más que follar, que pudiera hablar también. Ha sido importante. Así que... Vale, hasta ahora tengo todo. Esas habilidades. Ojo, cuidado. El físico todavía lo estoy trabajando, pero hasta ahora tengo todas las habilidades. Ojo, cuidado. Me parece que este es el trabajo para el que he nacido. Madre, madre, si estás viendo este streaming, si estás viendo este santo y cristiano streaming, quiero que sepas. Madre, espero que cuando veas esto estés orgullosa de mí y sepas que todo esto lo hago porque te amo, madre. Todo esto lo hago por ti. Lo hago por mejorar mi vida y triunfar en el mundo del espectáculo y sacar a mi familia de Latinoamérica. Mi pinga va a sacar a mi familia de Latinoamérica. Ojo, cuidado. Ah, pero si te toca grabar con un hombre, ¿sería hombre o tero? Hombre, no sé. Creo que sería... No tengo ni puta idea. Bueno, yo me identifico como mujer lesbiana, así que creo que voy a grabar no por lesbiano. ¿Qué quieres que te diga, verdad? Para empezar, tienes que tener muy claro que cuando entras aquí no vas a salir. No vas a salir de la osita. No quiero salir, pero si... Vinimos aquí a ser millonarios o no vinimos a ser millonarios. Aquí vinimos a ser los millones. Ojo, cuidado. Os puedo decir que de 100 chicas que han llegado a mis manos y me han propuesto que les ayude a ser actrices porno, de 100 que han venido cuando yo he acabado de hablar con ellas no se ha quedado ninguna. Se ha quedado cero. Porque se lo he pintado tan feo que han dicho hostia, no, es que claro, es que el resto de mi vida... Sí, el resto de tu vida vas a estar... Claro, eso es un problema. A ver, allá poniéndonos a hablar en serio y dejando los chistes de lado es complicado, ¿sabes? O sea, yo al final creo que no me voy a meter aquí. No estoy tan desesperado. Pero cuando una mujer se mete aquí y muchas son jóvenes y piensan que ah, esto es un ratito aquí a un dinerito y me voy. Es como no, no, no. Tu culo está en internet ahora mismo lo está viendo todo Cristo. Y cualquier novio que vayas a tener si te hiciste muy famosa cualquier novio que vayas a tener va a ver como tres señores te están cogiendo al mismo tiempo. Es complicado. Es un tema delicado. Pero todo esto ¿Ya pensaste en tu nombre de actor number? Chicos, pues no lo he pensado, ¿eh? ¿Deberíamos pensar en uno? Ponte mamado a Pandro también. Pasará a ser Pandro Pan Fox. De Pandro a Pan Fox. Terrible, mancha. Pero bueno, yo qué sé. ¿Qué quiere que te diga, Ancho? No he pensado en un nombre pero ya se nos ocurría algo, ¿eh? Y el resto de tu vida te van a ver en todo el mundo. Entonces, tiene que ser un trabajo por el cual tú te sientas orgullosa o que no te dé vergüenza que lo sepan tus padres, tus hijos, tus amigos, tus hermanos. Si tu familia ya te digo yo a ti que les va a dar un infarto, ¿eh? Pero bueno. Así que lo primero que tienes que tener en cuenta es es mi carrera, valgo para esto, voy a por todas. Y lo segundo es obviamente todo el mundo te va a decir sí, puedes hacer porno, sí, puedes hacer porno, sí, puedes hacer porno. Me doyas mal la palabra, bro. Me hago tumbar en el streaming y me cago en mi puta vida. Porque el porno tiene un abanico muy amplio en el que tú puedes ser una chica muy delgadita y vas a tener un mercado. Arkano Hammer. Me gusta, me gusta. Arkano Hammer me gusta. Me gusta Arkano Hammer. Hombre, puede ser, ¿eh? Pero va a tirar la pena vincular el canal. A ver, claro, el punto es si vinculo mi carrera profesional como actor Nopor con Warhammer, eso va a impulsar a Arkano TV o Arkano TV va a hacer que se impulse mi carrera en Nopor. O se va a joder la carrera de acá o tal. No sé qué hacer, macho. Vamos al lado más oscuro donde no llega la luz terrible. Bueno, yo pensaba que ese lugar no es oscuro porque precisamente nunca llega la luz del sol así que no lo ha aprietado. Así que yo soy negro, yo soy al revés, soy negro y tengo el culo blanco. O sea, es increíble. Puedo impulsar a la gente que juega League of Legends a echarse novia o a seguirse matando a Paz a toda la puta vida y a la gente que desprecia a los que juegan League of Legends a entender que ellos también tienen sentimiento del éxito. O sea, son todos ventajas, macho. Estamos hechos aquí para triunfar. Pandora hace cosplay de Fugri en el Nopor y la rompe. O de Vulcan. Puedes empezar a hacer el Nopor de Warhammer, puedes ser pionero. Hombre, hombre, sí. ¿Cómo se llama? Custoda es fuertemente penetrada por tal cual. La primera custoda en el Nopor y además es canon, macho. Porque recordemos el tweet de esta gente de Everything is canon, ¿sabes? O sea, todo lo que haga yo en la industria del Nopor. disfrazado de algo es canon dentro de Warhammer 40.000 hasta que Game Workshop lo desmienta. Ojo, cuidado. Igual hasta terminemos trabajando con Henry Cavill. Me parece positivo. Pero bueno, yo creo que... Puede ser una chica con sobrepeso y vas a tener un mercado. Puede ser un chico con el pene enorme y vas a tener un mercado. Vas a tener el pene más pequeño o minúsculo y vas a tener otro mercado. Escucha, dice que la gente con el pene minúsculo van a tener un mercado. Hugo Guairo, esta es tu oportunidad. Esta es tu oportunidad, Hugo Guairo. Esta es tu chance para dedicarte a la industria del Nopor. La gente con el pene pequeño también tiene derechos humanos. Ojo, cuidado. Tú puedes triunfar en esto. Vamos a seguir. O sea, entonces, hay mercado para todo. Sí, eso está claro. Pero ¿cuántas películas se hacen de personas que tengan sobrepeso? No es una materia que se trabaje muchísimo, ¿no? Pero sí se trabaja, sí se trabaja. Trabaja con Henry Cavill y harás el live action de cómo el emperador hicieron los primarcas. Me parece razonable. Ya voy a probar a ver qué tal. La primera escena Pandora en el sillón blanco y alrededor con cinco hombres blancos. Terrible, macho. Te busco una custoda grandota y tú te vistes deperturado y regresas de la sedia a terra. Me parece, es que son muchas, hay muchos chances aquí para hacer cosas, ¿eh? Hay muchos chances aquí para hacer cosas. Puedes acercarnos las fantasías de la comunidad de Warhammer 40.000. Imagina a Fulking y a Ferruz en una escena. Vamos a seguir. Bueno, y yo son, y yo son. Yo sé que te pasas poco por aquí. Cada vez que te pasa es para hacer un rato a la abre y irte. Pero este no es el momento para tú pasar por aquí. Sigue. Vete de aquí que estamos hablando cosas de hombres. Vete de aquí que estamos hablando cosas serias de la comunidad masculina y luego ya cuando vire ya después te ponemos al tanto si eso. Pero hoy este no es un streamer para ti. Entonces, muchachos, como les decíamos, no, nada, descansar todo, lo quiero. Nada, que me botaron del trabajo, Dios, no Dios, yo quiero, no quiero ningún chicle y yo me voy a trabajar. Oh, Dios mío, Dios mío. Que no, me botaron del trabajo, sí, me botaron del trabajo. No voy a entrar en la dicotomía de por qué me botaron del trabajo, pero estoy buscando trabajo. Bueno, y papeles, porque ahora no tengo permiso de trabajo, así que no puedo buscar más trabajo. Así que ahora mi trabajo es estar aquí entreteniendo a la mugre, pero estamos intentando buscar otras vías de financiamiento, por eso te das cuenta de que tenemos de fondo a Nacho Vidal dándonos consejos sobre cómo meternos y por qué meternos y qué hacer en la industria del Nopor porque voy a buscar trabajo en Bracers. Entonces, necesito dinero, así que vamos a meternos a hacer Nopor. Espero, chicos, que ustedes sean capaces de, como mismo me han seguido aquí en Twitch, como mismo han disfrutado del contenido en YouTube, o que si te gusta, como mismo han gustado el contenido en YouTube y luego me han apoyado aquí en Twitch, espero que también me apoyen en Bracer y en Xvideo. Va a ser otra plataforma en la que voy a estar haciendo contenido en breve y entonces, pues, yo qué sé, la renta hay que pagarla. Entonces, nada, gente, vamos a vivir de introducir nuestro pene en lugares extraños. Entonces, es lo que hay. Entonces, tú tienes que tener muy claro pero vas a cingar con viejos mamados, jones. No, con viejas. Si no, así que chiste, solo con viejas. El viejo mamado lo voy a hacer yo, lo siento yo. Es el tipo de contenido que voy a hacer. Soy mujer, pero soy lesbiana. ¿Qué quieres que te diga? Me gustan las mujeres. Físicamente, ¿hasta dónde crees que puedes llegar? ¿Tú crees que puedes hacer tres películas? Físicamente yo puedo llegar hasta donde me lo proponga, hermano, necesito dinero. Físicamente voy a llegar hasta que la tripa me deje rugir. ¿Qué quieres que te diga? ¿Tienes cinco películas? Te hablo de escenas, ¿eh? ¿Diez películas? ¿O qué crees que tienes un físico lo suficientemente te refieres como diable? Mi culo no se abre, ¿eh? Mi culo no se abre tanto. Ojo, cuidado. ¿A qué te refieres como diable? Bueno, gente, yo solo vine a saludar a gente bonita, me retiro, lo quiero mucho. Nada. Vaya con Dios. Cuídese usted, mi reina. ¿A qué te refieres con físico como diable? No entiendo. Para que puedas aparecer en toda clase de películas. Ah, sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí luces. Si estás muy oscura, no me voy a ver. ¿Vale? Eso es otra cosa que tú tienes que valorar. Todos tenemos ojos. Todos nos miramos al espejo. Tienes que ser muy tonto para no saber si... Yo lo que veo en el espejo es una puta bestia. Es una puta máquina. Es un talento para la industria del nombre. Lo que veo en el espejo es la próxima estrella de Brazor. Es lo que estoy viendo en el espejo. Ojo, cuidado. Ya, en serio, Nacho Vidal dice muchas verdades de la industria del entretenimiento muy criticadas. Sí, también. Podrías irte a Japón para hacer escenas en NTR. Hombre, ¿qué cosa es NTR? Noticiero transmitido revolucionario. ¿Qué significa NTR? ¿Qué es NTR? Ya veré a Bander haciendo de Conrad Kors en la versión no por de su pelea con Vulcan. Solo falta ser campo. Terrible. ¿Qué cosa es NTR? Ah, infidelidades. Pues ya está. A Japón. A Japón. A ser actor no por en Japón. ¿Qué tan viable elegirme a Japón a ser no por? Porque aquí, en serio, ya estaba jugando pero en Japón jalo, ¿eh? En Japón sí jalo. En Japón jalo a ser industria del no porque, ¿qué les parece irnos a Japón a hacer tal? ¿Cómo lo ven? En Japón. A mí me ama, ¿eh? NTR, es la palabra para infidelidad. Lo que dice Japón. Uf, en Japón. En Japón jalo, ¿eh? Puede ser una posibilidad. Ahí sí estamos hablando de algo en serio. Sí, lo veo. Tienes que faltan 12 kilos. O sea, todos tenemos ojos. O sea, si tú no te mientes a ti mismo y te miras al espejo... Yo, Pandro, van a ser más racistas que Texas, pero... Pero no me van a... A lo mejor me meten un catanazo, ¿sabes? A lo mejor cojo una catana y me arranca en la cabeza, pero por lo menos no me van a caer a tiros, ¿entiendes? Entonces, por lo menos no me van a meter un tirote escolar en la cabeza. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es menos negativo que aquí. Y luego viene un aprovechado, algún provechado, algún producto de aprovechado que los hay muchísimos que te dice, no, no, ven, yo te grabo una escena, sí, sí, yo te grabo una escena, te doy 100 euros, te doy 150 euros si haces tu primera... A ver, por 150 euros no hago una escena. A menos que sea first person shooter, a menos que sea point of view, a menos que sea en primera persona y no salga mi cara, si no sale mi cara te la hago gratis, pero por 150 dólares no hago una escena. A menos que tenga un contrato de durante muchísimo tiempo voy a estar ganando mucho más dinero, entonces yo voy a mirar lo que sea, pero por 150 dólares nada más, no, eh. No lo veo. Depende de qué tan rico diga, yo le dice, yo escucho el stream mientras hago mi tarea. Bueno, esa escena, luego no te llama nadie más porque tu físico no entra a ningún sitio, pero ese... Saludos, Pandro, ¿qué tal? Estamos tan temprano y ya estás viendo Noopor, no estamos viendo Noopor, no estamos viendo Noopor, estamos estudiando la industria del Noopor para ver si me pongo a trabajar ahí porque me botaron del trabajo, estoy desempleado, necesito dinero, necesito pagar la renta, necesito comer, necesito comida. Esa rata de productor ya te tiene, ya ha trabajado contigo por 100 euros y tiene el resto de tu vida grabada en internet y tú te vas a la mierda, ¿vale? Entonces, la segunda cosa que tienes que... Para la mierda no, te vas con 150 dólares, ojo, cuidado, esos son como 5 o 6 salarios de Hugo Guayro, pero bueno, Pandro, en la noche me pasaron dos cosas latinoamericanas, ¿qué le pasó a mi rey? Físicamente, yo estoy bien físicamente para vender mi imagen, yo soy una bestia, hermano, yo soy una bestia, yo físicamente lo que tú quieras. Todo el mundo puede hacer pornografía, sí puede hacer pornografía, porque siempre va a haber alguien que le va a dar igual. Vale, yo tengo un cuerpo, tengo un cuerpo normal, de hecho soy ectomorfo, diría, tengo la, de estos anchos, ya tengo el pecho bastante desarrollado, tengo que sacar todavía el zigpack, los brazos van a demorar un poco más en cortar porque tengo las extremidades muy largas, pero soy alto, mido 6 pies, 6.1 pies, una cosa de esas, tengo, tengo, sangre latina, ¿qué quieres que te diga? Entonces, yo creo que por ahí, por esa parte la tengo verdad, ¿cuál sería tu nombre artístico? No lo sé todavía, no sé cuál va a ser mi nombre artístico, panduro del hombre, puya, no sé cuál va a ser mi nombre artístico, macho, qué pingaseo cuál va a ser mi nombre artístico, qué es esto que me acabaste de mandar aquí, tal, no, terrible, podría ser, podría ser, podría pasar, si no consigo trabajo, en la televisión, me voy para la industria de endópol, será tu nombre, ya por ahí desprieto, el 1499, el 1499 me gusta, el onceavo primarca, el purgado me va a decir, la espada del emperador, me gusta la espada del emperador, panduro mira lo que te envíe en el discord, pero no lo muestre, no, no lo voy a mostrar, no lo voy a mostrar, ni siquiera lo he conversado con el cabo, el cabo no se va a enterar de esto, el cabo me va a ver en xvideos, el cabo se va a enseñar, son las 3 de la mañana, en el momento, tengo insomnio, el cabo va a estar en plan, foda, tengo insomnio, vamos a buscar aquí en xvideos, que no hay insomnio, que aguante dos pajazos, y de pronto me ve a mí ahí, y dice, que está haciendo panduro quizá, ponte jao, se va a transformar, pobre jao, sí, es bastante probable que lo haga, se va a enterar, cuando ya sea demasiado tarde, panduro y si mejor aspiras a tener un trabajo real, y mira lo que te dice un artista, y mira que te lo dice un artista, un trabajo real, no jodas, un trabajo real, yo también soy un artista, yo me tengo que dedicar al mundo del arte y el espectáculo, panduro juguemos Bad Durgay, va, en cuanto me compro una PC nueva, ¿cuándo? no lo sé, no tengo trabajo, esta PC no aguanta en Bad Durgay ni aguantándolo, se lo debe aguantar, pero no en streaming, se muere la PC, yo diría, wow, premio doble, de finca, y el Under Tacos, el Under Tacos puede ser también, el Under Tacos puede ser, pero, les tengo una sorpresita, sorpresita, cuando terminemos de reaccionar hoy, cuando terminemos de reaccionar hoy, les tengo una sorpresita, esto que ven aquí, es una segunda cámara que tengo aquí conectada, está aquí al lado mío, ¿sabes? ¿para qué, panduro? ¿por qué tienes una cámara apuntando? tengo dos cámaras, tengo esta por acá, hola, ¿qué tal? ¿qué tal mis redes? ¡uh! como me da la cosa, y tengo esta otra cámara por acá, que la tengo justo aquí, les enseño cómo se ve, mira, y osan esta cámara que está aquí, esta cámara la preparé especialmente para ti, ¿por qué la preparé especialmente para ti? porque ahora me voy a poner aquí, voy a hacer, tras, tras, no, mentira, mentira, porque aquí, puedo lo mismo, cuando pierdo una partida de dolor, puedo ponerme a hacer planchas, como un desgraciado, ¿sabes lo que le quiero decir? y además puedo hacer, si la, si la configuramos bien por acá, podemos hacer sentadillas aquí de puta madre, ¿sabes? ahí estamos, para prostituirse, ya sabes, oye, lo estaba haciendo para hacer las sentadillas que te debo, chica, eres una malagradecida, eres una malagradecida, eres una malagradecida, oye, todas las mujeres son iguales, ¿tienes una cama? sí, tengo una cama, viste, dice que para prostituirme, eres una malagradecida, cogí esa cámara y la instalé por la mañana, nada más que pensando en ti, y mira lo que estás diciendo, que si me voy a prostituir, a ver, sí me voy a prostituir, pero no por eso, señores, siendo sinceros, ¿ustedes creen que yo conseguiría muchos trabajos en la industria del nóporo? cuando juega bien chiquimpa, que no voy a jugar bien chiquimpa, web de Olivia Biscuit, podría pasar, pero bien chiquimpa no, cabrón, bien chiquimpa no, soy heterosexual, lo siento, lo siento, soy heterosexual, no voy a jugar bien chiquimpa, no voy a jugar bien chiquimpa, además, de ser heterosexual, no soy pedófilo, ¿sabes lo que te quiero decir? no voy a jugar bien chiquimpa, ser objetiva, no, están hablando de que no, de que yo no tengo un cuerpo que ustedes consumirían en la industria del nóporo, son unos malagresivos, son unos cingados, son todos unos cingados, son todos unos cingados, si ustedes no me apoyan a mí, si ustedes no me apoyan a mí, en la industria del nóporo, en el vídeo, me voy a quitar, me voy a desvivir, voy a ser como Dano, y me voy a tirar de un puente, me voy a tirar de un puente como anotista, ojo cuidado, piénsenselo muy bien, cuando decían no jalársela con mi, con mi producto para cine de adultos, piénsenselo muy bien, porque voy a morir, y la culpa va a ser ustedes, la culpa es de ustedes por no ser suficientemente pajeros, por no ser pajeros, el Dano me hubiese apoyado a mí en el de eso, porque tiene locutos en el culo, el Dano me hubiese apoyado a mí, no lo creo, falta ser más dinero, enganchado a una red social, porque me va a ver todo el mundo ahí, vale la pena, valorar, punto número uno, valora, si quieres que sea tu trabajo, si quieres que sea el resto de tu vida, si quieres aparecer en todos los sitios, si quieres, si, me estás convenciendo, si quiero, joder, si quiero, coño, no te importa que salga el resto de tu puta, ahora que estoy sin trabajo, ahora que estoy sin trabajo, y fíjate que los momentos difíciles, los momentos difíciles, es donde no puedes perder la fe, pero es donde también te das cuenta de muchísimas cosas, jamás voy a volver a criticar a un español, que tiene una esposa como OnlyFan, porque ahora sé que se siente estar sin chamba, y ahora mismo me encantaría, tener una esposa como OnlyFan, can't remember my finger, ay, y 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 Gracias.